Eh, vemos el de Dogtops y vemos uno de Luz María. Ay, a ver. Es de una casa maldita. ¿Hace cuánto no vemos Dogtops? Prepárense para el miedo. A Brasil, hasta el regreso de Diego Spikers. Bien, venido a Dogtops. Estos son cinco fantasmas captados en cámara. Número cinco. Como sucede con la mayoría de los videos japoneses, la fuente de esta grabación es desconocida. Pero en el video, vemos a una persona explorando un edificio abandonado en algún lugar de Japón. Rápidamente se da cuenta de que ha cometido un gran error. Se encuentra con algo verdaderamente escalofriante. Esto siento que ya lo vi. Este caso en específico. No, no, nada que ver, nada que ver. No lo vi. No tengo mucha gana de asustarme hoy, si les soy sinceros. Espero que no tenga muchas cosas raras este video. Por favor. Por favor. Todavía no hay música de tensión. No va a aparecer un bicho. Raro. Aún. No me gustó. Ay, 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 ay. Ya está, ya está. Se va a dar vuelta. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Andate, 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 andate. Ay, me pone nervioso. ¡Ah! Yo sabía, yo sabía. Ay, amigo, cuando empezó... ¡Ay, Dios! Cuando empezó a ser así con la cámara entre la pared y el bicho, era obvio que iba a aparecer cerca, boludo. ¿Por qué si es obvio me asusta igual? Te olvido. Los investigadores de lo paranormal, Víctor, Pablo y Samuel, del canal de YouTube Investigazado Sobrenatural, fueron contactados por una mujer angustiada. Ella cuenta que había sido acosada violentamente desde que su hermano falleció de una sobredosis accidental en el baño de la casa de su familia en Brasil. Cree que su hermano nunca se fue y que su alma atormentada está enojada y la está atacando a ella y a su familia. La mujer, cuya identidad es anónima, cree que el estrés por estos fenómenos condujo al reciente fallecimiento de su madre. Poco después de su llegada, los investigadores comenzaron a presenciar por sí mismos la actividad violenta del poltergeist. ¿Sonаничato de su familia la actividad violenta population? No, 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 no. Sí нужda. Increíble. ¿Sabés, está bien? El hombre va a morrer! Como pasa si las que te pierda en paz? Si, calma, si, calma. No, amigo, ¿qué? Seguimos de estar aquí contigo. Está bien. Eso, calma. Él solo quiere intentar asustar a nosotros. Es igual que más un desequilibrado. Es más e menos, ¿no? ¿ macam de ser así? ¿Tienes las condiciones de seguir? ¿Qué? Porque es importante. ¿Tienes? ¿No tienes? Pronto. Me mostro como fue. Son igual en esa casa, te digo. O sea, en esa casa, si no murió tu hermano, un espíritu aparece igual, te digo. ¡Calma, calma! ¡¿QUÉ?! Calma, calma... Espera... ¿Qué es calma? No, es mío ¡No, es una banda! ¡Es una banda este video! ¿Quién fue ese ritmo? Espera, ¿qué pasa así? ¡Me deudos! ¿Esto es? ¡Voy a enviar el carmen! Si es falso está exageradamente bien hecho Amigo, literalmente parece una peli Amigo, yo si soy el espíritu Mirá, acá Cuando lo tira, mirá Cuando lo tira acá, pum Agarra el vidrio, al cuello No vuelvan a mi casa Es obvio que algo va a pasar con la silla La tira de la silla Empuja la silla, rompe la silla Algo con la silla va a pasar Le saca Si imagina, le sacaba la silla Los hombres se reúnen alrededor de la mesa Donde se colocó temporalmente el cuerpo del hermano de la mujer Antes de su entierro Encienden velas en la mesa Y comienzan a hablar sobre el caso Pero luego ocurre esto Mmm La puerta se abre de golpe Y el camarógrafo del equipo cae al suelo Para mi hizo esto Hizo esto Pa El investigador Paolo se ofrece como voluntario Para acostarse en la mesa con la esperanza De crear una conexión No, 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 no Paolo se acuesta en la mesa Y lo que sucede a continuación Es verdaderamente aterrador Si usted quise se materializar No, no, no ¿Cómo se va a materializar encima de Paolo? What the fuck? No sé, no sé Amigos, ¿se imaginan qué gracioso sería Todo lo que vemos en los espíritus O sea, en los videos Que se vea de alguna forma Tipo, ahí el chabón estaría Mientras tanto en TikTok Un usuario de TikTok llamado Jim Trabaja en lo que él cree que es un hospital embrujado En Nueva Jersey Una tarde Una cámara de seguridad Ah, y esto no me va a gustar ni un poco Uno de los pasillos del hospital Captó algo escalofriante Durante el turno de Jim Se puede ver un carrito de suministros Rodando en el pasillo Por sí solo Asustando al personal del hospital Jim y sus compañeros de trabajo No tienen idea de que pudo haber movido el carro Después otra cámara Ahora en la lavandería del hospital Registró algo absolutamente desconcertante ¿Se imaginan? Entra una vieja en bolas Agarra la túnica blanca El vestido blanco se lo pone y sale Claro O se dan vuelta los dos lavarropas Sí, obvio Y no sé Eso se ve real igual Fuera de joda Hace pocos días Hace pocos días Múltiples residentes de Mentor Ohio Informaron haber visto lo que parece ser una aparición completamente blanca de una niña Corriendo a toda velocidad No quiero ver El siguiente video fue grabado a altas horas de la noche En las afueras de la escuela primaria Bellflower Lo que hace que esta historia sea especialmente extraña Es que varios residentes informaron haber visto a esta niña corriendo Uno de ellos dijo Me sorprendió lo que vi La persona parecía ser una niña muy pequeña Pero corría bastante erguida y demasiado rápido Para alguien de esa estatura Luego la mujer dijo que persiguió a la niña Pero que ella solo desapareció en el aire Llamaron a la policía Eso, eso está Eso está ultra mega agregado Pero nunca se encontró a ninguna menor Número 1 Los siguientes videos fueron compartidos a internet Carrega son, cámara Si llevas algún tiempo viendo mi canal Seguramente se te hará familiar Ya que hace un par de meses lo puse en un video Diego cuenta que recientemente Semó un nuevo apartamento en algún lugar de Colombia con su esposa Y desde entonces ha experimentado una actividad paranormal aterradora A ver Sí, hágale, hágale ¡Uy, marica, venga! ¡Qué chingero, rápido! ¡Marica! Ah, este fue el que vimos en otro video, ¿se acuerdan? Poco tiempo después de cambiarse Diego hizo el impactante descubrimiento de que tenía una hermana llamada María Que había muerto a una edad muy temprana Él cree que este podría ser el espíritu que lo persigue También recientemente Amy, la sobrina de Diego Se ha ido a vivir con él y su esposa Al parecer la presencia paranormal parece estar demasiado interesada en la pequeña Amy No, 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 no Amigo, con esto no se jode, ¿eh? Esto es re turbio ¿María? Mirá si vas a tener una nena al lado tuyo que está Y vas a seguir durmiendo como si nada, boludo No puedo creer lo que estoy viendo, amigo No puedo creer lo que estoy viendo No, no puedo creer lo que estoy viendo